Dicen que el blanco y negro son las decisiones Hoy tengo grises dentro de algunas opciones Si tengo todos los colores en mi vida Que el creador pinte mis días Si la verdad me duele es porque se revela Si la mentira engaña más vale que salga Si hay una pena hoy será mejor que valga Algo habrá que hacer quien decide Yo decido Quiero, quiero, quiero Espíritu Santo quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Y siento, siento, siento Que ha llegado el momento de prender el fuego De encender el fuego Si hay cenizas es señal de que hubo fuego Y esta llamita es mejor que no se apague Hoy me decido y no me quedo en el amague Espíritu Santo arde Si la verdad me duele es porque se revela Si la mentira engaña más vale que salga Si hay una pena hoy será mejor que valga Algo habrá que hacer y hoy decido Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Espíritu Santo quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento de prender el fuego Oye, aquí hay pura adrenalina Esto es España y Argentina Este fuego no quema Este fuego purifica Aviva el fuego que hay en mi ser Estoy ardiendo como una zarza Es este río que se rebalsa Difícil explicar y entender Aviva el fuego y hazlo otra vez No sé si alcanzará mi alabanza Me baja de la cabeza a los pies Solo te miro y te digo Quiero, 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 quiero Te quiero a ti Espíritu Santo quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento de prender el fuego Espíritu Santo quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento de prender el fuego De encender el fuego Arriba la llama que llevo en mi corazón con tu fuego Quiero prender el fuego Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero